Esto se ha acabado Jordan Hernández lesionado De 4 o 5 semanas Las opciones Como quedan las opciones Porque ahora mismo estamos últimos Me saca 3 puntos el recreativo Pero es que he perdido los 2 partidos contra el Betis Es que he perdido los 2 partidos contra el Betis Deportivo Nada tío Nada Nada F Estamos muertos Debido a la situación económica cada vez peor La directiva ha decidido que temporalmente se dejarán de pagar primas Para jugadores sin contrato hasta que mejore la finanza del club Madre mía Encima el club en bancarrota Esto ya no es problema mío Que el club esté en bancarrota ya no es problema mío Pero está en bancarrota prácticamente el club Ascenso de las Algeciras a segunda pro Pues ahí está las Algeciras Contra el que competiremos la próxima temporada Casi seguro porque El ascenso a segunda es casi imposible A ver El ascenso a segunda económicamente Nos daría bastante Y casi que nos salvaría Pero Pero es que no Yo creo que no vamos a poder conseguirlo Matemáticamente Todavía hay opciones Las opciones pasan por ganar a Marbella Y Al Córdoba O al menos ganar a uno de los dos Antes hemos ganado al Córdoba Pero Tío, la cantidad de puntos que hemos perdido Porque ya no son solo puntos de esta fase Sino puntos de la fase anterior Que perdimos en los últimos minutos Y que Que fueron una mierda La verdad La fuente o creador jefe Tampoco es que la fuente tenga aquí unos atributos de la hostia Peter Jr. sigue mejorando No, si está bien que Peter Jr. siga mejorando Pero Para una O yo al menos no lo veo de parar una ¿Te he visto algo por ahí? ¿Fútbol manager o FIFA? ¿Fútbol manager? ¿Fútbol manager? Lo que pasa que a veces Pues Son unas cosas Que son increíbles, tío ¿Posible el problema con Fefo? ¿Qué te pasa? Creo que podría tener que ver Con la situación económica del club Vamos a ver si Peter Jr. puede hablar con él A ver si A ver si A ver si A ver si Vale, deja de mostrar su preocupación Por la situación económica del club Es que Fefo creo que está sin contrato Y solo cobra por primas Y si el club ha decidido Dejar de pagar primas Pues claro No está cobrando Y jugar sin cobrar Pues Como que no le hará mucha gracia Está la cosa fea, eh Está la cosa fea en el club, tío El tema económico Que no para de bajar Que no para de bajar Pero Lo que hago Mira, ingresos este mes Cinco millones es esto Ingresos este mes Cinco millones A ver Y Manuel Lafuente se va Se va al Se va a la jefira Vamos a publicar un anuncio Del jugador jefe Evidentemente Aitami completa El curso de preparador Muy bien Instalaciones de entrenamiento Vendidas ¿Qué dices? La decisión que se ha tomado Es que el club Venda las instalaciones De entrenamiento Para tratar de mejorar La situación económica actual La junta directiva Ha acabado tomando Esta decisión Después de largas deliberaciones Ahora vamos a confiar De momento En la alternativa De alquilar Hasta que la situación Mejore lo suficiente Como para poder adquirir Nuevas instalaciones ¿Cómo ha entrenado ahora? Pues dice que vamos A alquilar Unas Instalaciones de entrenamiento No sé si las mismas Y las otras estrellas Se acercan a entrar En el concurso De Concurso La directiva quiere dejar claro El delicado momento económico Que se encuentra aquí Por este momento El club debe 0 euros Y ha tenido una pérdida De 136.000 euros En el último mes Esta situación financiera Es insostenible Y si no se encuentran Nuevos inversores La posibilidad de que el club Entre en concurso En un futuro próximo Sería muy cercana A la cosa feísima Y yo no he gastado Apenas Yo no he gastado Apenas dinero Yo he traído a Fefo Y Me fue a estar sin contrato Solo cobra de primas Entonces La situación es Feísima Los 5 millones Son de la venta De las instalaciones Vienes de ahí Bueno tío Nos hemos quedado Sin instalaciones En entrenamiento Madre mía El club está En las últimas Que con un club así Esté luchando todavía Falta de dos partidos Por intentar Meterme en el play Un ascenso a segunda Es Es algo importante Ander la rucea 16 adaptabilidad Bueno pues parece mejor Ojeador que el que teníamos Al menos a priori Encantado con Koeman Pues yo estoy encantado Con mi club Que está Cerca de la bancarrota Y si quieren llevar A Najib Jiménez Tampoco es Najib Jiménez Aquí en otro mundo Si se lo quieren llevar Ahí tienen la vuelta Y Álvaro Pascual También se lo quieren llevar Tío Es verdad que casi siempre Juega como suplente Pero eso no quita Que joder Una podría haber marcado Lorenzo Regal Tiene unos atributos Un poco Sabes Tenemos ya dos preparadores Tenemos ya el máximo De preparadores Y este La verdad que tiene unos atributos Del montón A entrenar a la playa O algo así Tío Qué pesados Qué pesados Con mi Cuerpo técnico Tío Queréis dejarlos en paz Entrenamiento en revisión No sé qué Déjame continuar Y déjame llegar A ese partido Contra el Marbella A ver qué es lo que ocurre Recomiendo a Alex Pérez Bueno me recomiendo No Que Jordán Hernández Está lesionado Probe de prensa Antes de enfrentarse a Marbella Venga Vamos a comenzar Deje alguno de los comentarios De José Manuel Aira Tres a poco Perdido su último Enfrentamiento con el Marbella Cómo facturar Establemente al equipo De cara a este partido Están centrados en este partido Queremos cambiarlo Aunque la temporada No se ha terminado Tu equipo ya no tiene nada en juego Me voy a ir Me voy a ir De la rueda de prensa A ver Cómo que no tengo nada en juego El recreativo Es Tercero Y suma Cuarenta y cuatro puntos Yo soy sexto No Cuarenta y un Cómo que no tengo nada en juego Si Si tengo un juego Cómo que no tengo un juego Si todavía puedo acabar el tercero Nada más que dan dos partidos No uno Si me dijese Queda un partido Y el recreativo detenico Lo habrás ganado Que me lo tiene Pero quedan dos Si el recreativo pierde Sus dos partidos Yo sumo Cuatro puntos Queda el tercero ¿Está dando por hecho El periodista que voy a perder Contra el Marbella o qué? Por ejemplo La verdad es el recreativo Me saca tres Lo tengo perdido Pero es que quedan dos partidos Quedan seis puntos Quedan seis puntos Bueno aquí los jugadores El partido este Con los nuevos jugadores juveniles Bueno ya Ya veremos Cuando estén en el club Aquí en firmo Ya que no La cosa es que quedan Es que es eso Quedan seis puntos en juego Quedan seis puntos en juego Por eso Uff Qué mal me huele Esa pregunta ¿No? Realmente yo todavía Puedo acabar tercero De todas formas Aquí Veis que solo sale En verde El primero Igual es que solo consideran Que gana el primero O algo así No lo sé La directiva ha anunciado Que gracias a la situación A que la situación financiera Ha ido mejor de lo esperado Han aumentado el porcentaje De ingreso por fichaje Que se retendrá Por la venta de jugadores Hasta el 70% Será el 40% Cuando se hayan recibido Dos con 18 De venta de jugadores Esta temporada Y la directiva Ha decidido volver a pagar Las primas de los jugadores Porque claro Con la venta esta Pues hemos Tenido evidentemente Beneficios este mes Y Y se van a poder Compensar los gastos De los próximos meses En sueldos Pagamos 53.000 en sueldos 31.000 en primas Estas son las primas Estas de prima por partido Prima por no sé qué Por no sé cuánto Entiendo que Fefo por ejemplo Que no tiene contrato Tenga esas primas Entre junior Pero el resto No deberían tenerlas En fin Jordan Hernández Lesionado No va a poder jugar Jugará Alex Pérez Voy a convocar A Héctor Marrero Y de verdad Tío Yo ya no sé Si llevarme a Jonay López Del filial Me voy a llevar A Jonay López Del filial Y no sé Si incluso Poner a Mira Jonay López Va a jugar Jonay López Vista la situación Ya Es que Mira Jonay López Llega aquí Se lo saca Y todos contentos Con él Jonay Vas a jugar Va a jugar Alex Pérez Que está casi Fuera del equipo Pero Pero es el lateral Izquierdo Suplente Y ya está Porque se enfrentan Recre y Murcia Y a malas Sacan puntos A ver Espérate Espérate Vamos a entrar al partido Y lo vemos A ver si es verdad Que no me estoy jugando Nada Pero yo creo que sí Ya me estoy jugando Cosas Fueba Murcia y Recreativo En caso de empate Recreativo Subaría 45 puntos El Murcia 44 ¿Vale? Pero ya podría sumar Es más Y en la última jornada Poniéndonos en la peor situación ¿Vale? Si nos ponemos en la peor situación El Recreativo Pierde sus dos partidos Que son contra Betis Y contra Murcia En caso de perder Esos dos partidos El Murcia sumaría 46 Yo podría quedar Por encima de Murcia Y el Betis Sumaría 45 Quedar por Podría quedar evidentemente Por encima del Recreativo Podría quedar por encima de Murcia Podría quedar por encima del Betis Porque el Betis además Se enfrentaría a Córdoba Si pierde contra Córdoba No me afecta Y el Murcia perdería contra Marbella A mí tampoco me afecta Acabo de poner una situación En la que el Recreativo Pierde sus dos partidos Los equipos que ganan Son Murcia Y Betis Gana el Recreativo Pero pierde en su otro partido Yo gano los dos Mio me clasifico Matemáticamente Todavía me puedo clasificar Que es casi imposible Pues sí Sí, es casi imposible Pero matemáticamente Yo todavía me puedo clasificar Y puedo jugar ese playoff De ascenso a segunda Muy difícil Que es casi imposible Pero Lo vamos a luchar De momento se van cumpliendo las cosas El Córdoba está ganando al Betis Tony Segura Valor largo para Fefo Vamos a ver Fefo Va a acabar muy escorado Muy difícil que marque Era difícil que marque Pero creo que era más fácil Tirar a la puerta Que al córner Pues ahí Tami Busca largo a Zruval O va a recibir a Zruval Dentro de la área Gol de Zruval Gol de Zruval Empezamos ganando al Marbella Empezamos ganando al Marbella Ojo 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 que no se vaya a callar Aquí el periodista Ojo el periodista Ojo el periodista Que lo veo ya entrando en la cueva El periodista Está ahora mismo entrando en la cueva Vale Que gane el Recreativo al Murcia Eso ya sí que me deja fuera Si el Recreativo gana el Murcia Estoy fuera Si el Recreativo gana el Murcia No tengo nada que hacer Por mucho que gane ahora el Marbella Que lo fuera Va al centro de Granero Segundo palo Despeja a Spectre Junior Que alguien salga Que alguien salga Frank Ortuño ¿Quién es Frank Ortuño? ¿Quién es Frank Ortuño? Que está solo Que está solo Pero por muy solo que esté ¿Quién es Frank Ortuño? ¿Cuánto tiene el remate Frank Ortuño Para marcar desde ahí? ¿Quién es Frank Ortuño? ¿Tío? No en serio ¿Quién es Frank Ortuño? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Lateral izquierdo del Del Marbella Juvenil Lateral izquierdo del Marbella Juvenil Me está jugando el Marbella con los juveniles ¡Fragor tuyo del Marbella Juvenil! Ni siquiera aparece el remate que tiene Lateral izquierdo del Marbella Juvenil Tío Lateral izquierdo del Marbella Juvenil Me marca gol Tirando 20 metros Por la escuadra El gol de subida El gol de subida Gol de subida, mentira Gol de subida, tío Vamos a ver Esto es muy fácil, chavales O marcamos O marcamos O esto se ha acabado O marcamos O esto se ha acabado Podría haber un segundo A ver si es posible Clasificación El recreativo suma 47 puntos Está ganando Si el recreativo gana No tengo nada que hacer Otro centro Otro centro, tío Otro centro Esta vez se va Minuto 60 Necesitamos ir arriba No nos queda otra Necesitamos ir arriba Presionado por los comentarios Mira No quiero jugadores Que estén presionados Por los comentarios Saco Quintero Quintero que no ha marcado Ni... Que Quintero no ha marcado Ni un solo gol, tío Va a sacar al javito Solo R recreativo Marca el segundo Vale No Ya renovaste Espec3unior No, no lo he renovado No... Está jugando Cinco trato Ahora va a marcar Retro Ahora va a marcar Retro, tío Retro se va a traer Izquierdo también, eh No sé si está jugando De medio izquierdo No sé De que mierda está jugando Marcar ahora Retro, tío 0-69 en expected goals Y ha marcado 2 Ha marcado a Retro Que está jugando a lateral Que es que lo ha cambiado Por Ortuño Dos goles de los laterales Y Retro ha marcado Decae Decae Se ha acabado Se ha acabado Se ha acabado Nos quedaremos En la segunda vez, bro Bueno Era Era el objetivo Cuando empezamos La serie Era el objetivo Después, claro Con los resultados Que tuvimos en la primera vuelta Pues Podíamos empezar a pensar Un poco en el En intentar al menos El ascenso a segunda Acabamos entre los tres primeros Acabamos jugando La fase de ascenso Hemos acabado jugando La fase de ascenso Que estamos jugando ahora mismo Y la fase de ascenso Ha sido un desastre La verdad Entre que hemos tenido Mala suerte Entre que hemos tenido Mala suerte Y que hay algunos partidos En los que no hemos estado bien Pues Pues Hemos sido mejores Que en Marbella Pero en Marbella Ganaba el partido Se acabó Se acabó el partido Se acabó El intento de ascenso De hecho Se había acabado Simplemente con el resultado Recreativo Aunque hubiésemos ganado Y eso que hemos empezado bien No habría servido de nada Pues jugarán De hecho ya está clasificado Recreativo Por delante de Murcia Así que Murcia Córdoba Recreativo Perdón Córdoba y Marbella Serán los tres equipos Que acaban ahí arriba Recreativo Que en la primera fase De la temporada Acabó por detrás de nosotros Nosotros acabamos segundos ¿No? No, no Acabamos de cero Ahora no lo recuerdo Ahora acabamos segundos Nosotros acabamos segundos Por encima de Recreativo Y de hecho No sé si ganamos El Recreativo Empate a cero En la primera vuelta Y empate a uno En la segunda No, no Déjame que guado Empate a cero aquí Empate a cero Ascenso Espérate Pero tiene que haber Un partido por medio Ah, joder, aquí El primer partido Contra el Recreativo Lo ganamos Ganamos el primer partido Contra ellos Empatamos los dos siguientes Y perdimos el tercero Hemos ido de De aquí arriba Contra el Recreativo De ganar A empatar dos Tres Pues nada Pues acabamos fuera Yo creo que con mala suerte La verdad es que hemos tenido Mala suerte En la primera fase Tuvimos varios partidos Que se nos fueron En los últimos minutos En los últimos minutos Partidos que teníamos Ganados Aquí Se nos fueron dos puntos En ese partido Contra Murcia Este ahora Contra Marbella Lo hemos merecido ganar Y no he ganado Así Así ha acabado Así ha acabado esto Así ha acabado esto Me recomiendo Me recomiendo que ficha Estos dos Rafa, Ginés Y el otro Español Español Bueno, español De origen ¿Dónde? Porque ese nombre No sé dónde es De origen Senegalés Pues ahí Ahí queda Ahí queda Ahí queda Ahí queda nuestra temporada Nos queda un partido más Para acabar la temporada Lo vamos a ver ahora Y con eso Bueno, no sé si dejaremos El directo O si queréis Podemos seguir un poco más Podemos llegar A lo mejor hasta el 30 de junio Lo menos que ahora Tenemos dinero Claro Tenemos dinero Pero no tenemos Instalaciones de entrenamiento No sé si con el Ascenso de división Habrá algo Tengo ni idea Voy a cambiar un poco El equipo Para la última Sí, se puede decir Que me quedo Con el espacio Con el espacio Paso los mensajes Se ha vuelto Bilingüe aquí Se ha vuelto Bilingüe No, no ha jugado tanto Luis Castillo no ha jugado tanto No me ha convencido tanto No, no Luis Castillo no No voy a renovar La cesión No voy a intentar renovarla No voy a intentar renovarla Otra cosa es Si lo ficho Si lo ficho es diferente Lo he valorado en 0€ Voy a añadirlo Como objetivo de fichaje ¿Cuándo acaba el contrato? Acaba el contrato ahora Pues mira Voy a añadirlo Como objetivo de fichaje A fin de contrato Porque al menos Es un jugador joven Se lo puedo traer Para el centro campo Bien La planificación Para la próxima temporada Va a ser difícil Va a ser difícil De hecho Tengo que mirar El tema de renovaciones Porque Acaba el contrato Prácticamente todo el equipo Me recomienda A Javito Y a Julio Baez Imposible para piratas El estrecho Imposible ni nada Pero Pero si que pinta Es muy difícil Pinta muy difícil Y no se que 11 voy a sacar Saco ya un 11 así Para despedir No ya me da igual Acabar Quinto que sexto Que cuarto No se si puedo acabar cuarto Me da igual Si no nos metemos Entre los tres primeros Lucha por la supervivencia Nicolau dispuesto a firmar Por piratas estrecho Preparador Si no tengo hueco Para más preparadores Totalmente Hernández Que está casi listo Si no es un táctica Mira Si no es un táctica Es que me da igual Azdrúbal se pierde el partido Por su sanción Pues nada Javito al campo Mira lo que sé Que te voy a decir Me voy a dejar A Jonay López Me voy a dejar A Jonay López Oliver Garrido Puede jugar En lugar de central Voy a quitar a Alex Pérez Alex Pérez Lo siento Pero Voy a sacar a Juanito A la derecha Oliver Garrido Voy a poner aquí En lugar de Alberto Voy a poner por la izquierda A Julio Báez Ya para despedir esto Voy a dejar a Fefo Voy a dejar a Fefo Voy a poner a López Aquí de media punta En lugar de Tony Segura Y no sé Jonay López Ahí en el medio Y poco más Y poco más No, cete la portería Total Especial Junior No ha parado ni una Pues tampoco Va a cambiar mucho Pues nada Último partido De la temporada Ya sin nada en juego Bueno, a ver Se ha intentado Se ha intentado Se ha intentado Era muy difícil Teníamos una de las peores plantillas De segunda B Hemos estado luchando Hasta el final Prácticamente Y jugaremos en la segunda B El objetivo La permanencia El objetivo sin duda Será la permanencia La próxima temporada En esa división Veremos Qué margen nos dan Para tema Fichajes ¿Qué haces, tío? Fefo, entiendo que va solo Pero si precisamente va solo Y no hay nadie para poner el centro ¿Qué haces? ¿Para qué pones el centro? Venga, hasta luego Hasta luego Nivel Liga Smart Bank Ah, bueno Es P3 Junior Sí, sí Nivel Liga Smart Bank Decían Pues sí Liga Smart Bank Mis huevos Es P3 Junior Nivel Liga Smart Bank Mis huevos O para una Empezó Empezó parando bien, eh Pero Pero dejó de parar Dejó de parar Nivel Liga Smart Bank Mis huevos Así de claro Te lo digo El Marbella Ganando al Murcia Recreativo ahora mismo Está empatando José Centro Venga, ya Aitami, hijo No te enteras, tío Aitami Le han rematado Una de centros así Pero increíble Increíble La cantidad de centros Que han rematado Al segundo palo Centrando desde la derecha Y que Aitami No ha cortado nunca Nunca, tío Ha despejado Un centro así A ver esta jugada A ver esta jugada Por dónde nos salen Fefo Que le da de cabeza Pero es que esto No lo entiendo, tío ¿Qué instrucción Le he puesto yo a Fefo Para que dé balones arriba Cuando no hay nadie arriba? Yo no lo entiendo Y tampoco sé Qué instrucción He puesto yo Para que estén dando El balón por arriba A Fefo Todo el rato Yo puedo darle El balón por abajo Y si le dan el balón Por arriba Pues Fefo Tiene que darle de cabeza Porque es casi imposible Que controle un balón Ahí solo Cuando da de cabeza La regala Regala porque no tiene A nadie delante Con quién prolongar ¿Cuál es la instrucción Por la que están dando El balón todo el rato Para arriba? La de pasar al espacio El espacio va bien Bien si pasan al espacio No se dan esos balones Sin sentido Fin Va Julio Báez Va a poner el centro En el centro He tocado un jugador De Córdoba Espera ahora David García Que toca para el grupo de Silva Javito Javito con Fefo Silva David González Balón al espacio Para Fefo Gol de Fefo No Si todavía Si ganaremos al Córdoba Si ganaremos al Córdoba ¿Se vinieron los lloros? Si ha habido Ha habido lloros Ha habido lloros Aquí en HD Está el tiempo cumplido ¿Qué falta es esta tío? ¿Va a marcar un gol de falta Con el tiempo cumplido? Si Me ha abarcado el gol de falta Directa Con el tiempo cumplido O vale O vale Que estamos teniendo mucha suerte Que no deberíamos ir ganando Seguramente ni siquiera empatando Pero Me vamos a abarcar con el tiempo cumplido 2 a 2 Estamos ahora mismo contra el Córdoba Tío Mucha suerte hemos tenido Marcando dos goles Mucha suerte hemos tenido Marcando dos goles tío Y A ver Hemos tenido la suerte Que el Córdoba nos ha hecho Otros dos goles Uno fuera de tiempo Felita Como si fuese fácil Marcarle dos goles al Córdoba ¿Sabes? Va a jabito Busca largo a Fefo No Queda corto ese balón Pero de pasar al espacio No es eso Bueno Es eso pero más fuerte ¿Sabes? La jugada se está alargando mucho Huele Huele a gol en contra Chicos Huele a gol en contra 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 Centro Nadie lo topa Willy Delantero del Córdoba Cuatro goles en la temporada Dos a mí en este partido Perfecto tío El centro tío De verdad ¿Cuánto miden mis centrales? Porque es que Nunca ¿Qué atapan esos centros? David García no parece demasiado alto David García no es alto Mide un 82 Y después Oliver Garrido Un 87 Bueno Oliver Garrido Podría atapar alguna Que está a mí de altura Que está a mí de los 79 Es que Tío es que con esos centros Tío nos están marcando goles Todo el rato Todo el rato nos marcan goles así De centros tío Les damos un central Más contundente Dos centrales Más contundentes Porque David García Muy bueno Pero no es alto No es alto Y por arriba Ganan todo el rato Pues hemos marcado Dos goles Hemos ido ganando Dos veces Y ahora mismo Estamos perdiendo Un 3 a 2 Ahí está mi 5 con 9 Mira me extraña Alberto cuánto mide Alberto 1,92 Alberto es más alto Garrido Tú eres Diestro El zurdo Que eres Derecha 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 Juanito está jugando A pie cambiado No lo sabía Pero Cambios Más cambios Samuel Casais aquí No, no, tío No voy a quitar a Juanito No voy a quitar A López Silva A ver si marca un gol Antes del que acaba la temporada Que no ha marcado ni uno Y No sé Por Jonay López Voy a sacar a Pitu Que Que ha desaparecido El equipo Pitu Y ojo porque hay ocasión Willy Red falso ¿No? Sí, sí Willy Red falso Ese Es Willy Willy falso Balón para McDonald's Y McDonald's Que Tira muy flojito Tira muy flojito Juanito no está jugando Precisamente El mejor partido De su carrera ¿Hay alguien Haciendo un buen partido Hoy? Bueno, Javito Ha marcado un golazo Pongo que Juanito Si ha estado bien Vaya apertura De David González Vaya apertura De David González Qué falta de calidad En el equipo Vamos a ver Vamos a ver si mejoramos En esa calidad La próxima temporada Necesitamos Varios fichajes Creo que necesitamos Un centrocampista De mayor calidad Necesitamos un Central Que acompañe a David García Mejor que Alberto O incluso que sea Tercer central Y que tengamos ahí Los tres centrales En rotación Todo el tiempo Hat-trick de Willy Willy Hasta hoy Último partido De la temporada Había marcado dos goles Willy Último partido De la temporada Y contra mí Hat-trick Todo el balón Desde su campo Desde su campo Ha dado la asistencia Increíble Y Nauzete Estaba ya tirado En el suelo Antes de que tirase el jugador En fin Pues Es un partido Que podríamos haber ganado Porque nos hemos puesto Por delante dos veces Vamos a perderlo Cuatro a dos Humillados Con un hat-trick de Willy Hat-trick de Willy Que hasta este partido Había marcado dos goles Tío Me apetece que acabe ya esto Que no me vaya a marcar Un quinto gol Tío Ya lo que falta Lo que falta ¿Sabes? Treinta tiros Me ha tirado dos cortos Aquí A ver Que he hecho rotaciones Tío Que he hecho rotaciones Que he sacado a chavales Del filial Pero treinta tiros En serio No voy a hacer comentarios Me voy del vestuario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!